En La Perla, una camioneta del Serenazgo fue atacada a balazos cuando llegó a un local para clausurarlo. Así es como responden cuando la autoridad va a hacer su labor, a balazos. La móvil de fiscalización fue agredida con balas. Han metido balas a la móvil de Serenazgo, donde estaba fiscalización. Esta camioneta de Serenazgo fue atacada cuando trabajadores municipales llegaron a clausurar temporalmente la discoteca Medellín, ubicada en la avenida La Paz, en La Perla. Ha sido una emboscada. En este caso, cuando hemos estado ya procediendo a clausurar y cerrar el portón de ingreso, es cuando han disparado contra el vehículo. El mismo pasó una moto y comenzó a tirar balas y cayó la móvil también. Y cayó la móvil que justo estábamos bajando para intervenir en lo que es Medellín. En esta semana vio un incidente con una anualidad de Serenazgo. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? No, eso fue a guiar en balas. Justo me han pasado un video donde se ve que acá una patrulla le estaban emitiendo balas cuando venían, me acaba de fiscalizar. Ah, no sé. ¿No le han comentado nada? No, no, no. Solamente yo tengo conocimiento de que era allá. ¿Se pone peligroso cuando hay estos eventos? Claro, porque de todas maneras últimamente ha habido balas. Un señor no me dijo eso, que se habían estado agarrando balas. Adentro también. El último día, que ha sido el sábado, adentro se habían agarrado balas y en la frente comenzó a salir. Personal Edil tuvo que retornar con apoyo policial para proceder con la clausura. Y del mismo modo, ya se han iniciado las investigaciones por este ataque contra el patrimonio municipal.